Todos los años venimos comprometiéndonos y dando un paso más en esto de concientizar, de sensibilizar, de generar conciencia en toda la comunidad, en toda la sociedad, de lo que significa cuidarnos y cuidarse en la lucha contra el cáncer, contra el cáncer de mamas. Una campaña que se llena de mujeres, de voluntarias, de mucha fuerza en las calles y en los distintos rincones de San Martín, con un material con el que vamos capacitando y formando a otras, formador de formadores, formar a otros para que otros puedan sensibilizar y comunicar a otros vecinos. Esta es una campaña que se hace cuerpo a cuerpo, que se hace boca a boca, hablando con la vecina, hablando con el pariente y con el familiar en la mesa de los domingos, hablando en la iglesia, en la panadería. Hay que cuidarse y hay que prevenir. No estamos dispuestos a que se mueran mujeres de enfermedades que pueden ser curadas si se detectan a tiempo. Entonces nos parece que vale mucho la pena y es un tema que tomamos las mujeres como un tema muy importante para nosotros porque muchas veces lo que hacemos es relegarnos por cuidar a los demás y para cuidar a los demás tenemos que estar bien cuidadas nosotras. Desde el arte y desde la cultura también siempre estamos cerca de lo que tiene valor. Creo que esto es una gran obra y el apoyo del municipio es importantísimo. Cuando la comunidad se compromete y siente que esto es una necesidad, la verdad que la respuesta es increíble. Lo más importante es sembrar esa semillita de que tenés que ir al ginecólogo una vez al año. La prevención y el cuidado es el mensaje que nosotros tratamos de que se multiplique. Junto a la ALSEC, Mujeres por San Martín y el conjunto del dispositivo sanitario municipal hemos llevado adelante casi un mes de un conjunto de actividades promocionales y preventivas y un poco redondeamos esto con esta presencia acá en la Plaza Central de San Martín haciendo exámenes médicos, chequeando y relevando la situación sanitaria en este aspecto del cáncer de mama sobre todo informando sobre la posibilidad de que si el diagnóstico es precoz y es oportuno esta es una enfermedad que tiene cura, que se cura completamente. Para nosotros es realmente más que un sueño cumplido porque se luchó mucho por esto. Es el tercer año que se hace cada vez apuntando más a la excelencia. Y al decirte excelencia es salvar vidas, nada más y nada menos que eso, salvar vidas. Y hoy, conmemorando este día con un gesto, una suelta de globos, pero fundamentalmente con este objetivo de que muchos más tomemos conciencia que previniendo con poquito se puede cuidar males que pueden ser mayores.